Ya no sé lo que me pasa, ya no puedo caminar Pues mira que estoy borracho, mira que ahí no puedo ver Ya no sé lo que me pasa, ya no puedo caminar Pues mira que estoy borracho, mira que ahí no puedo más Tengo una opega muy grande Dentro de mi corazón Pero de tanto quererte Yo le pierdo la razón Esta rumba tan flamenca La bailas como una diosa Con un ritmo de gitano Para que pueda bailar Ya no sé lo que me pasa, ya no puedo caminar Tú mira que estoy borracho, mira que ahí no puedo más Ya no sé lo que me pasa, ya no puedo caminar Tú mira que estoy borracho, mira que ahí no puedo más Lo le lo 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 ¿Qué me pasa? Cuando te veo pasar Tú no ves que estoy borracho Mira que no puedo más Cuando yo me encuentro solo Y me pongo a llorarte Que estoy pasando fatiga Y no puedo aguantar más Ya no sé lo que me pasa Ya no puedo caminar Tú mira que estoy borracho Mira que no puedo más Ya no sé lo que me pasa Ya no puedo caminar Tú mira que estoy borracho Mira que no puedo más Lo de lo 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 de lo 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 ¡Ay, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo!